No cabemos, Marta, Marta, no puedo, mañana yo volví mi agenda para cuando llego a instrucción del presidente Peña Nieto, pero seguimos a la brevedad, mañana lo recibo a las 6, hasta ahorita no tengo conocimiento absolutamente de nada, mañana nos enteraremos de qué plantean y sobre esa base se puede decir, no puedo en un punto de vista que no tenga información para nosotros, mañana lo voy a tener y seguramente ustedes los medios van a tener oficia de aquí. Pero se puede tomar en consenso en otro momento. Dependiendo de, obviamente, de la selección de mañana, nosotros vamos a hablar de la que no tenga información. ¿Alguno que presentó las que se presentó en un paquete, en un apartamento? ¿Había en marcha posiblemente una presentación de algunos puestos? ¿En noviembre posiblemente? ¿Qué puede ser? ¿Qué podemos hacer de los puestos? Estamos viendo, no es sencillo, estamos viendo, realmente 5 o 6 adecuados pueden tener ya un adecuado suficiente para integrar un adecuado. lo estamos analizando no son decisiones tanto del servidor público son decisiones técnicas ASA lo está analizando yo creo que es lo mejor para que haya capital en sus mejoras como lo está ahorita en el aeropuerto de la Pública está renovándose en Martín, está reteneándose de maripotaje en Guadalajara, ampliándose en Monterrey, ampliándose es lo que no son esfuerzos que capital privado en épocas de escasez de negocios es la forma de hacer negocios también espero, voy a pedir cuentas de ello para que me digan que si la idea es si los aeropuertos puedan entrar en un paquete de valoración privada ¿el paquete de carceras para eso? bueno, obviamente tenemos ya sin interés a propuestas vienen quizás 8 o 9 más capital privado es lo que yo decía hace un momento ha sido parte importante del apuntanamiento del apoyo al plan logístico de puertos igual capital privado trenes de carga también capital privado aeropuertos capital privado no quiere decir que no tengamos lo que decía yo hace un momento hay un recurso importante que además lo digo aquí porque no lo dije hace un momento vamos a adelantar visitaciones ya tenemos el oficio de secas para empezar a visitar prácticamente en unos días más y darle oportunidad al sector de que ya participen estas obras si bien hay una destrucción presupuestal estamos buscando formas a través de agentes de sustituir el capital que no tenemos como capital privado yo soy único que decimos que estas obras carreteras lo que es las puertas aeropuertos deben fundamentalmente basarse en capital privado el capital público va para seguridad pública para el efecto educativo el efecto social y esto debe de tener más sustento por eso la ley de prensa y por eso estamos buscando esta medida de inversiones ¿qué tanto se afectaría la inversión para el próximo año? hay que esperar a que salga el presupuesto ya aprobado por la Cámara de Diputados ellos tienen ahora sí que la única opinión válida por ley el presupuesto se aprobará en unos días más 16 o 17 de noviembre sabemos ya la cifra precisa porque es ahorita prematuro es decir, hay inquietudes de que no hay dinero para suficientes cosas ni sobra para otras estoy seguro que ahí se va a tomar la determinación de cuál será el presupuesto pálido y sobre esa base ya podremos ¿qué sería un llamado a los legisladores para apoyar el sector? yo me alineo totalmente con la política que nos manda y con la política que determina la Secretaría de Hacienda y desde luego la política que nos manda señor secretario para los constructores de Aguascalientes ¿qué se espera para Aguascalientes? obras de infraestructura ¿qué viene para Aguascalientes? le digo una cosa me siento muy orgulloso de lo que veo en Aguascalientes hay obra anunciaba yo al señor gobernador y lo hago en este momento oficial que estamos haciendo las gestiones para el aportamiento perroviario entre Aguascalientes y Guadalajara que va a permitir un gran apoyo al Estado para seguir creciendo su economía como lo ha venido haciendo Aguascalientes está convirtiendo en un centro logístico de nivel nacional siendo un Estado pequeño un Estado productivo y de apoyo a la economía nacional siendo un Estado pequeño geográficamente pero grande en su gente entonces este proyecto que pronto le daremos noticias más precisas al gobernador esperamos concluir nuestra administración y va a ser realmente una forma de quitarle muchas horas de espera a la gran producción vehicular que tiene Aguascalientes hoy Aguascalientes estamos diciendo en un Estado líder en producción de mis cosas entre ellas de automotores y este aportamiento va a ser importante estamos analizando otras obras importantes tenemos el gobernador vamos a inaugurar una obra importante aquí en Aguascalientes en mi Aguascalientes se está teniendo atención en materia de inversión federal y en materia de inversión estatal cuando hay esta coordinación es lo mejor que le puede pasar pudiera ser en el 2016 señor que se pudiera iniciar esta obra y otras más yo espero tiene que ser en el 2016 es muy importante para el Estado señala usted la importancia de darle las obras a los constructores locales la mayoría hoy de las obras de la Secretaría están en manos de empresas locales en un 70% o sea 70% de empresas regionales locales y un 30% de empresas nacionales y esto es un gran logro que ha sido gestionado por la Cámara de la Constitución ¿Qué se espera del presupuesto federal? ¿Se va a conocer que en unos 5 días yo creo por ahí del 16, 17 pero depende fundamentalmente de la Cámara de Cláceres Gracias compañeros Gracias Mami